Termina nuestro amor, sé que es tarde ya Para pedir perdón, sé que es tarde ya y lo siento Termina nuestro amor Solo unos minutos te pido, voy a ahorrarte el tener que explicar Diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar Con tequila pretendo olvidarte, mis amigos y esta canción Porque sé que siempre, que siempre es amargo el adiós Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor